Oye, te has pasado, eh. Toma, anda, remata eso. ¡Quítate! Oye, oye, puta piedra. ¡Ay, que se va para tú! No, no, tú eres muy malo, eh. Eres muy malo. No me hagas que me tengo. Me ha quedado, tío. Se me ha quitado el chat, un segundo, eh. Ahora vuelve a tabudar. ¡Vivo! Oye, vaya gol de Príncipe, nene. ¿Podríamos decir que es el mejor gol de Príncipe que han metido? Ya tengo título. Ok, bien. Ya tengo título. Claro. Oye, nene, ¿te quitas de en medio, gordomierdas? Brindo a malito uno. Y a malito dos. Tienes suecito de en medio, tío. Me ha aparecido en la cara, tío. Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón. Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario. Me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón. Es totalmente gratis. Y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el día 20 de julio. Sería un regalo espectacular. Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo. Suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. No lo quiero ni saber. 979. ¿Eso que es diamante? Como bueno. Benjamín. En bruto, eh. Y es diamante en bruto. Como ha pegado una buena torta Benjamín, eh. Conquilo. Benjamín. Esto. Esto pa' mí. Ya va, eh. Me ha hecho un cañón. 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 Tomí. Colas. No porque... Necesita pillar el bus primero. ¿Sí? Voy a la torre. Mira que toque. ¿La dejas? Oye. Vale. ¿Derecha? No. ¿Qué te ríes? ¡Déjala, déjala! ¡Me he quedado sin bus! 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 ¡Era un golazo, tío! Era 1-2-1. Sí. Y no ha querido. Es avaricioso. Es avaricioso, mira. Era agudito. Era agudito. Era agudito. La marcaba. Ya sé a Innova, pero no es plan. No sé. Sabe varias veces. ¿Cómo estamos? Qué bien. Oye, ¿está Maripoto por ahí? Sí. Lleva las 4 horas que he hecho antes. Ahora también. Para que luego diga que no formía, ¿sabes? Lo he hablado ayer con Carla, eh. ¡Anda que no! Ya vemos. ¿Y cómo fue? Pronto tengo un viaje a España. Hijo de puta. Para ella sí que viene. Para mí no. Hijo de puta. O sea, la del pepo que he pegado, eh. 113, tú. A ver. Qué buena, bro. Creo que estás viendo el chat el nene. ¿O no estás viendo el chat? Sí. Un poco a ese. Izquierda, nene. ¿Me ves? Esa es. Te veo a ti. Oye. ¿Estáis bien? A ver, el pase de mierda que me has dado. A ver, el pase no ha sido muy bueno. Las cosas como son. Igual te recuerdo, no puedo reaccionar con este ping. Pues prijam, prijam, nene, prijam. No tengo play, bro. Y se brilló. ¿Está bien, nene? ¿Está bien? ¿Rest? No, no, no. Necesito ayuda. Un chup chup te iría bien ahí, eh. Un poquito, un poquito. Un chup chup. Oh, oh, oh. No, 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 no. No, no, no. 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 Tengo vídeo de un millón de visitas. Ejiga, es que no, es que como ya hubiera metido eso, ya tenías título. Oye, quítate, bicho. Arriba. Versace, psycho. Si? Me ves. Qué buen pase. Cómo me ves. Cómo te veo, eh. Yo ya destaque. Izquierda. En la hija que flujo has salido. Vaya mierda el pase de version 2. Torres, estás solo. Me voy a cargar a Benjamín, ¿vale? ¿Me ha muerto? Me cargaron ¿Te saco el boxeo del equipo? ¿Quién más? ¡Pillar esa! ¡Pillar ese caramedo, por favor! ¡Benjamín no lo pilla! ¡Allá voy! ¿Torres? No Ah, vale, este fútbol está bien Espérate, están restyling Otra No te veía, sé que estás por la derecha, pero... ¡Lo hemos hecho lo mismo! ¿Vas back? Allá voy ¡Hostia! Se ha resbalado, ¿eh? Llego, llego Ven back, bro, tranquilos todos, soy el eminencio Tengo cero, menos mal, ¿eh? Menos mal que el eminencio aquí presente ¡Qué bien, bro! Nah, qué barbaridad, ¿eh? Ahora, supongo que somos mucha gente porque tengo drops ahora mismo Pues dame el prime, Jorge Tengo la mosca en mitad de la pantalla, chavales Pero esto casi No me he enterado de la amistad Si acaso te mataban Claro que qué Te he visto Y eso no llegó ahí a Pepo No, es que eres un malo, tú Eres un malito ¿Qué malito? Un malito ¿Nene? ¿Syco? ¡Ah! Qué bien ¡Venga, Fernando! Me has tirado, ¿eh? Si mañana Marvy Si mañana Marvy pasa contra BDS El domingo sí puedo hacer building party Y el domingo haría dos cuartos, dos semis y va a final Ojalá, ojalá, la verdad No solo el apoyo este A mí no Llega, llega Jorge, muchísimas gracias por el prime Bienvenido Qué grande ¿Ese tipo ya me la regaló? Qué bien te la regalan, bro Ojo, Benjamín ¿Has visto el fake o qué? Me ha petagudar si me preguntan ¿Me la pasas medio? No podio Toma torres, ¿eh? Te he visto Es que cuando suele decir eso Normalmente no te ha visto, ¿sabes? Claro, claro No, pero ahora sí lo he visto, ¿eh? Oye, me puede dejar de pegar, tío Sí, buen tiro Era un buen tiro, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Para qué equipo estás jugando exactamente? Para el de tu puta madre Oye, te has pasado, ¿eh? Toma, anda, remata eso Quítate Oye, oye, puta piedra Ay, quita, para, tú No, no, tú eres muy malo Eres muy malo Cara, me ha visto quedado, tío Cara, me ha visto quedado, tío No, a ver Encima que te he propulsado, te he propulsado Si no, no te acabas Te propulsan y así te... Vaya hostia, me he llamado tú Es open Ya, nene Joder, vaya piedra, tú Encima que te propulsan, te quejas, tío Yo estoy flipando, nene No, no, no ¿Es este tu de streamer? Dale, dale, dale Que va adentro Que no tengo boost Yo sigo sin boost, ¿eh? Yo me voy a campear el boost Que me parezca Muchas gracias Jorge por el prime, ¿eh? Me encanta mal agar Pero ahora le marcan, ahora le marcan Atento, ¿eh? Atento, atento Atento, torre Estoy atento Que el gol que voy a meter ahora, ¿qué va a ser? En propia Que jodazo, bro Que barbaridad Bueno, bien Ves, a primer acalentamiento Nos han quitado 12 puntos Y ahora siguen jugando Y nos dan ahora 3, ¿no? Más o menos Qué bien Ahí están Vamos ahí, 7 Pudo haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido peor, eso es verdad Eso es verdad No, ayer hemos jugado contra este Dile que me dea Vos voy a ponerlo, Ainhoa Era pesadísimo este, ¿recuerdas? Muy pesado Y el dedo que ese también Nos ganaron dos veces ¿En serio? Sí, sí Correcto A ver, sí que es verdad Esto nos quitaron los 30 puntos, ¿no? Sí que es verdad Que yo iba un poco muñeco ya Porque era un lugar Ay, no le he dado, tío Pues se nota que se nea Todo como va de server Joder, bro Mételo Tira pa'lante Fuerza arriba, ¿sabes? No sabes fuerza arriba Discúlpalo ¿Te has tirado tú? Es que te he visto volar Lo que decía yo Qué golazo, bro Joder, que sí se ha tirado tú ¡Yee! Vaya pre-jump tú ¡Mírale! Buenos días Esa, hostió Él no salía con otro coche, ¿eh? No, no Ok, no Más, no, ya salía más raro Qué bien Es que he todo pensado de verdad ¿Cómo dejo atrás derecha? Para que Torres le caiga al balón Mira, 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 mira Una locura Cháeros en el chat, chavales Para pensar Llevamos 40 segundos de partida Sí, claro Sí, claro Saque con tomate A ver, 40 ya... Ahí está El saque con tomate Ahí está, ahí está Y así... ¿Ves? Chavales, apunten Así se hace un saque de amistad A ver A ver, ¿cuándo? El otro no sabe hacer speedflip, ¿eh? Ah, cállate, cállate Eso no lo sabe Ese es el nuevo kickoff Libre y taiboli Libre y taiboli A ver si sabe hacer o él Más o menos Mira, mira Mira, mira Que sí, que va a gol Qué bogasto, bro Qué caro, mira Hemos descubierto una mecánica, chico A ver, porque ayer jugaban mejor Y yo... Era las 4 de la mañana casi Estaba un muñeco y yo Vale, vale Grande, Fran No hemos jugado hoy Nosotros no hemos jugado Esto es la hora que viene, doctor Doctor, carallo Carallo ¿Vos se falaba portugués? Nene, tú, 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 tú Salta Pero, ¿por qué intentas un saque sin boost? Es que no entiendo Si no tiene boost ¿Estás bien, este? Perfectamente Pero yo no te boost Vale, pues estás solo Tranquilo, un poco con todo Puede con todo, ¿eh? Estoy asaltado por el campo de Marta, ¿eh? Allá voy ¡Mala! ¡Golazo! ¡Qué bien! ¿Sí? ¿Arriba? ¡Estoy bien! ¡Me lo han parado! ¡Me lo han parado! Me lo han parado Nos has tirado solo Para que no te lo roben Efectivamente, efectivamente ¿Qué pasa? Nada, muy bien hecho ¿A que sí? Tú hubieras hecho lo mismo Y lo sabes Yo creo que es lo mismo Y pego, incluso Hay dribbling map Claro Es que tenía de otro tonto De equipo naranja Tocando me la polla, tío ¡Qué golazo! ¡Cómo no me he dado! ¡Si se ha escuchado! No, pues no sé Llega, sale y eso Y... ¿Hubiera salido un medón? Eso no se hubiera visto Pero... Pero si he derrapado Nomás, no me he enganchado Imaginalo Bueno Escúchame Pero como me he enganchado Sin mi cámara Se le esquivo de calle, tú Claro Está que no me gustan tus streams Pues muchas gracias, Maripoto Como siempre lo agradecía Con tu feedback A mí me gusta tu amiga, Maripoto ¿No tendrás otra amiga por ahí, Maripoto? Es que no entienda No falla Con Maripoto Ahí está el dos palos Arriba Qué buena parada Arriba Toma No Maripoto, mi casita Dice uno Arriba Me ha pegado Oye, la mosca Me sigue tocando la polla Tío, qué barbaridad Confío, confío en mi equipo Sí, sigo confiando Confía, confía Allá va Confío, confío Equipo, no tengo equipo, ¿eh? Ya, ya, claro Si yo confío en mi equipo, claro No tengo equipo A ver, es que no tengo compañero Esto es un 1 para 3, claramente No, no, no Hombre, me he parado la primera Me he parado la segunda Y Nena haciéndose un squish Y un 0 de boost Sanna my bitch Derecha, derecha Allá va Buah, qué caraballo, Nene, por favor Arriba, arriba, arriba Arriba Ahí está, arriba, bro Menos mal Claro, si me preguntan El kickoff es medio gol Sí Oye El kickoff es medio gol Arriba, arriba, arriba Y se pone en un reser Joder Bueno, qué pasa El kickoff es medio gol Izquierda nuevo, eh Y se la pasa a todos los derechos Claro Mira el saque de la amistad Mira, ¿has visto? Más o menos Más o menos Saque de mierda, ¿no? Saque de mierda Que no lo sepas tú No hay problema Porque no somos amigos No por otra cosa Y la había dado, tío Claro, es que tiene que ser Saque de la amistad Tiene que ser una amistad real, ¿sabes? Tiene que ser link verde A ver, a ver el link verde A ver el link verde Link verde, link verde, nene Ya está No, no hay link verde No, link rojo histórico Link rojo histórico, eh Ni amarillo, tío He fallado el boost He fallado el boost y me matan Sí, corre, que tengo drops, la verdad Opa Hasta el día 19 ¿Has hecho un grito así rarete Que se te ha cortado el micro? Rarete, se le ha cortado Menos mal Porque yo creo que ha dicho algo En plan, ¿sabes? Plan Sí, sí Sí, sí Qué buen musty, bro Me han reventado, chicos No, era un musty Era un musty Era un musty Era un musty No, era un musty Te la voy a bloquear, ¿eh? De una vez te ha visto Sí, bloquea, bloquea Bueno, pues te la ha bloqueado el otro, ¿eh? No, team Yo creo que te va a bloquear De toda la red, ¿eh? En verdad Como ella Qué bien Y no te perdona, además, ¿eh? Jodienda No te perdona, nene, joder, ¿eh? Y mira que lo que hiciste tú En verdad tampoco, ¿no? Claro A ver, si lo ves en perspectiva Negativo más negativo Igual da positivo, ¿eh? Cuidado Claro No me van a remontar Porque no tengo equipo Te haya fallado casi yo Casi yo Pero si no tengo Acabo de ir al Kiko Acabo de ir al Kiko Acabo de ir al Kiko No tengo nada No, 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 pero Enderman No me paso un medio gol, ¿eh? No me... Oye, yo no puedo hacer nada, ¿eh? Pero escúchame, tío Hidrame un poquito, va Por favor Hombre, pero que tú estás marcando Dos jodis nuestros Pero también dos suyos Es que no vale eso Al finalista de la CSX regional Allá voy Tú también, tú también Yo no, yo no soy nada Tú eres africano Tú tienes más puntos Yo no soy nada Perdón Pero, 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 pero Pero, 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 pero Que se me ha lagueado Se me ha lagueado No puedo hacer nada ahí No tengo equipo Oye, a mi no hay metas, ¿eh? Oye, a mi no hay metas, ¿eh? Yaga, yaga Oye, ve, y ahora me dejáis solo, tío No, no, que estoy aquí, no te preocupes No, estoy detrás de ti Sí, me tengo que preocupar Mira, lo más importante es quién está dan malas ¿Y quién estaba ahí? Yo, sin bus, luchando Tú, a ver Aquí estoy, sin bus, pero... Open, open, open Es que eres una puta No, hombre, no, hombre Me he rebalado, me he rebalado Izquierda, izquierda, izquierda La izquierda Que va a caer No, venga, no, venga Que va, que va Que va, que va, que va a caer Oye, pero es una hoja que me ha reventado, tú Nene, nene Por favor, por favor, que alguien se tire No, hombre, no Vaya para izquierda, pero por qué para izquierda Pero de jada, que me la llevo Pero si la tenía frío Pero si se la ha regalao De jada Pero no, hombre No, 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 no No, 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 no Y es de verdad Palabras de torres, pero como habéis perdido contra estos De verdad Es que no entiendo Pero, pero, pero Pero, pero, pero Oye, 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 oye lo que estoy viendo Dale No tengo nada Quita Pero si me has dicho a Dale Me has dicho a Dale Pero si no tienes nada Toma, toma Nene Qué malo eres Qué malo eres Qué malo eres Tres asistencias del otro equipo fueron tuyas, eh Vamos, eh Y un gol Tres asistencias y un gol En serio, en serio, sí, ya, 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 ya Y cuatro goles y dos asistencias Tres salvaditas de aquí y nosotros, tal Pero claro, como tengo dos malitos Que ni dos goles se hacen, pues claro Pero, 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 escúchame A mí no me podéis recriminar nada Porque lo que habéis troleado en defensa a vosotros No tiene nombre Y además, Nene ha fallado un Open Esto es durísimo Esto es durísimo Pero durísimo Mira, los mismos, por favor No me troleéis, va Venga, va Que si pierdo bajo de Super Sonic Oye, de la mosca Un momento A tomar por culo de la mosca Perdón Le he metido un chancletazo a la pantalla ¿Ora? Creo que me he mutado de la hostia, tú Creo que me he mutado del casco Es de la hostia que me he pegado A ver Efectivamente He metido un chancletazo a la pantalla Y me he mutado del casco Perdonad La meto, bueno La pantalla Sí, sí Sé que me ha raideado alguien, eh Ahora, Domino, un momento Estaba pendiente de decir si no no Porque había una mosca Que lleva dos horas tocando la polla, tío He cogido, he cogido la zapatilla He cogido la zapatilla Y me he metido una hostia en la pantalla Que bien Y no la has roto No Venga, quítate nuevo Pedazo de mierda Dual, muchísimas gracias por el raid, Rey Muchísimas gracias, tío Y ahora otra vez, tío Solo en portería estaba, eh Ya, pero que paseo Open Shoot the ball Shoot the ball No era open, era free shot Venga, te engañé Claro, claro, claro Tienes nenitis, eh Tienes nenitis, eh Tienes nenitis ¿Por qué? ¿Por qué mientes? Venga Sí No, eso, eso Lo hemos visto en otro lado, nene Uy, 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 cuidado Cuidado, eh Ahí voy Izquierda Buen pase, bro Derecha Perfecto Se me ha quitado el chat, un segundo, eh Ahora vuelve a tabudar Vivo Un momento, hago así Grande, dual Muchísimas gracias por el raid, tío Cómo te juega la cabra, bro Te reparto el queso Oye, vaya gol del príncipe, nene Podríamos decir que es el mejor gol del príncipe que has metido Ya tengo título Que bien Ya tengo título Que suerte, ¿qué? Suerte Suerte es tenerte a ti como amigo Si Ya, la verdad es que sí ¿Has visto qué bonito lo que acabo de decir? En verdad, mentira Mentira, ¿de qué? Ha sido muy homosexual, la verdad, eh No porque he dicho amigo Cuidado con eso, eh Soy un gran amigo yo, en verdad Me pasa de bueno Claro, con los rivales ¿Pero qué estás haciendo? No, 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 no entiendo dónde estáis Pero, pero, ¿cómo que dónde estáis? Si estás saltando por ahí ¿Cómo que dónde estáis? Pero No, 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 no estoy No, 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 no Pero, pero, escúchame una cosa ¿Pero qué sigo tomando boosts? ¿Qué, qué hacéis? ¿Y he hecho un 50? ¿Pero dónde va, nene? ¿Y el otro dónde va? ¿Y el otro dónde va? A coges caracoles ¿Qué mentira tengo Netflix? Yo estoy pipando A coges caracoles Me voy a ir a dropshot, tío Puedo a izquierda, anda Toma, bro Me voy a ir a dropshot, tío Claro, no ¿Qué te vas a dropshot? A subir a SSL Qué bien Hay que greener Déjala, melón Hostia, me doy lo que has habido ahí, tú Espera Toma Venga, Torres Soy malo hoy ¿Qué me está pasando? Está empanado, eh No tengo boost, eh ¿Me puedes echar una mano, por favor? Saben, yo te ayudo Ahí está Perfecto Pa' ti Pero sigue pa' arriba Es que no me aparece nada ¿Dónde está? ¿Quién chupa tanto? Acabo de salir Acabo de salir Medio, 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 medio No, no, yo medio, yo medio Ahí ya voy Ahí ya voy Ahí ya voy Claro, el problema es que Se la ha regalado, se la ha regalado Pues shitpash Yo se la regalaba yo ¿Cuándo? Derecha, derecha ¿Cuándo no? Toma, toma, toma Remata Es una derecha, eh Eso es medio Eso es medio Una derecha Tú ya ¿Cómo? Pues sí Dale Izquierda Calla, calla Calla, 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 calla Calla, calla Calla ¿Quién me lo ha parado? Me he petado Pues Enderman Puto Enderman Adeski, gracias por el Prime Bienvenido Si, si, no, gracias Ray No hay nada, no hay nada No tengo, no tengo opción No hay nada No tengo opción Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ayuda, ayuda Vení, vení Toma, toma, toma No, tomo, no Ahí está, bro Aquí estoy Toma, chupitos Alcohol, tequila, whisky Allá voy ¿Está ahí la esquina? Hostia Sí, sí, está ahí en la esquina Rematen, rematen, rematen Medio, medio Medio Oh Qué buen tiro Uy, casi te la paras tú Casi te la paras No, no, era Una práctica La revés de eso La Rocket League Championship Series ¿Cómo? Pues me estoy notando fatal jugando, eh No sé qué me está pasando Ya por la pitch, monito Y ya, sí, gracias por el premio Bienvenido Y gracias por el raid dual Espero que haya ido genial el stream A ver, las consecuencias de jugar en África Estoy yendo ¡Déjala! Menos mal Menos mal ¿Cómo conectamos, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no me ha dado Porque menos mal, que le iba a tener que pegar ¿Cómo sale la foto el nene ahí, eh? ¿Has visto? Que le iba a tener que pegar Claro Sigo, sigo a cañón Sigue, sigo a cañón Sigue, sigo a cañón Ahí está Sigue, sigo, 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 a cañón Sigue, sigo, sigo, a cañón Es que tiene a Link Verde los saques Link Verde ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cómo tanqueo yo ahí? Mira, mira Entrame, tío Y se van, vamos Nos humillamos después de haberle regalado un partido Aprende a hablar, eh, pedazo de mierda Perdón, perdón Perdón, me he puesto nervioso Claro, claro Tanta proteína, no sé qué Cuidado, claro A ver si te estás metiendo otra cosa, eh Claro, cocaína No vayas, eh Vamos ¡Gorditos! Yo me colgo de un árbol, eh No, eso no Pero si estás comiendo, gordito Está rica la comida Oye, pero ¿por qué me dices gordito? Porque eres un gordito Tengo inseguridades con mi cuerpo, bro La verdad es que no Mira a Maripoto, me dice Animos Torres Un abrazo, Master Muchas gracias Oye Lo necesito hoy, la verdad es que sí Claro Oye, Nene, ¿te quitas de en medio, gordomierdas? Brindo a Malito 1 Oye Y a Malito 2 Tío, no se quita de en medio, tío No se puede En medio Me ha aparecido en la cara, tío Dale, Nene, dale Medio, medio Sí, sí, sí Llega Anko 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 Sí, es que se puede usar... Se puede llegar a SSD usando dominos, claro que sí Claro, claro que sí Nene es muy gordito No, Nene no es gordito Es una gordita Es distinto Desde luego que se puede Usando dominos Aquí estoy Nene, saqué de la amistad No puede hablar esto No puede, no puede No puede Tiene que regular con dolor de barriga y que como estás tú Palabras textuales de Ainhoa, ¿vale? Ok Que tiene dolor de barriga y que como estás tú Bien, 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 la verdad Arriba Con el nof de follar un poco Atrás Qué casualidad, eh Justo cuando está la verdad con Ainhoa No le da Qué bien Oye, yo me voy ahí, eh De verdad Pero por qué me voy a decir a mi... ¡Quita! A tú Toma Te lo ha dicho Torres, eh No, no, que se da regalado Cuando tengo badona ahí Que tú con los taquitos bien, ¿no? ¿Bien de puta madre? Sí Perfecto, me alegro Me has matado, me has matado Cogerme a andar Ahí va Ahí va, me lo ha dicho, eh ¿Qué haces? Y nada, sigo I keep going I demo Claro Sí, you demo No, no, tenía 50 Tenía 50 debos, hijo de puta ¿Cuándo you do next? ¡Hijo de puta! Venga, un shock my cock, ¿no? Claro Ya para ese ataque, coño Dios santo ¡Bang! Buen pase, bro Buen pase, pero no, tío ¿Por qué no te podía pegar? Si no te iba a pegar una torta Dale ¿A esforzar arriba, qué? ¿Te la sabes o no? Pero, pero este tío que está aquí Oye, que ha... Oye Es que me ha venido a matar y me ha hecho la paña Para mí, para mí Ya traíse sin ganas de tu, tía No pasa nada, vuelvo Casi, casi, casi Casi te estalla Oye, deja de pegarme, tío ¡Qué pesado! Que no, te he pegado Te pones en mi camino Mira Carlos, la que te va a caer Va a tomar por culo Carlos ha pillado Carlos está desolado 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 Nah, que bien estamos jugando Chao Tengo un mal día Me tengo que reír de alguien Con alguien, también Bueno, pues de nene ¿Paso está? Con, con nene Con nene, claro, claro Con nene Claro, claro Con nene Claro ¿Nos puede? Si, que no haga saque de la amistad me parece feo Me han pegó Vamos a ver Espelva quiere pillar, ¿no? Espelva a mi que... Si Toma No te voy a engañar que lo he hecho aposta Hostia Qué pelada Qué pelada Aparta No Que te está yendo a matar ¿Dónde vende? Mira que pase, eh Se la come Allá voy Hijo Que barba Que barba Joder, que espectáculo Esto es de que tenga a Torres matándome a mi Yo matando a Torres Y nene Nene correteando por el campo con cabrilla montesa Si yo no estoy haciendo nada malo Os estoy ayudando Os doy un empujoncito No se necesita nada de Jim Lemus Estoy esperando a que me de este Que me de Ok el vídeo Si es... Ahora, ahora mismo le voy a hablar Si no... Oye ¿Te gustan mayores o menores? ¿Pero qué preguntas? Esa Digo, me tengo un sarto Para guantearte WTF ¿Eso es cárcel? No, no, no No, no Y me hace peque el maido mierda este, tú Tranquilo Ahí Taco Y me roba el boost en nene Para pagarme Ah, tío, es que es una broma ¡Y como lo sabía! ¡Como lo sabía, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Esto tiene que aparecer? No ha aparecio, no ha aparecio No ha aparecio a él No ha aparecio a él soy portero, no os preocupéis ni te rayes no pasa nada, soy portero, no os preocupéis ¿palomita? ahí está, ahí está ¿otra palomita? claro y voy a matarte ¿en el aire? hecha posta que pena y está no sabía ahí está, nene, luchando por tus sueños que bien oye, pero ¿por qué gol? no hay portero, no hay portero ¿por qué no hay portero? no hay portero, no hay portero ahora lo veo, kevin, un segundo quiero centrarme en él allá vamos ahí te va nada, no pasa nada nada, no pasa nada nene nene fake king que bueno soy que buen partido, bro que bueno soy yo también que locura, soy que barbaridad ¡Ay, africano!